Vamos agarrando pareja porque ya está tocando ponzoña Se llena la pista, todo el mundo baila Sale Ajá Échale mi bambolet Gonzalo 12 Actopan Hidalgo, saludos Dale bonito La música de la mitad del mundo La música del Ecuador Sale Pa' que lo baile, mamita Oye, qué rico meme Se baila Producción es el meme Palabuera Ah, qué chulo calorcito Chubazo, compadre Escucha esto, compita Chúpan, chúpan Estoy esperando Sabroso Sabroso Para mi amorcito el bueno De la huesos Sale Ayer nos acompañaron en el 30-30 Toda la banda Los pelones Pelones locos Amila Camacho Ajá Dale bonito Ándale con el saludote Para mi compadre Charlie Todo el estar de sonido en la conga Los activos Toda la gente de Sin Prolet El Peñol de los Baños Aquí iniciamos Aquí iniciamos Sabroso La organización con Soña Pachuca ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ulala, chulala! ¡Dale! ¡Dale! En el concierto de cumbia ¡A mi bisana! Ándale palmeca Un saludote a mi beca ¡A mi beca! ¡A mi beca! ¿Se acuerda cuando andaba en el ponzo? ¡Ahí! ¡Chulala música! Sabroso Ya llegó mi carnal Alan Nieto Producciones El Nieto Presente soy Y dice Último cachito ¡Ajá! ¡Acábala! ¡Con sabor! ¡Sale! Estamos iniciando Buenas noches ¡Órale, güera! Sabroso Esencial palmatón conga Ándale palmatón conga ¡De la güera! ¡Sale! ¡Así bonito! 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 Gracias por ver el video.